Llegaron a Diyunza los 3 días más baratos de febrero. Lavadora digital de ropa LG Smart Inverter oferta 8,890, cuota Credi Diyunza 514 lempiras. Televisor LED Premium de 32 pulgaras oferta 3,890, cuota Credi Diyunza 225 lempiras. Y cama matrimonial Stellaris 2 en 1 oferta 3,890, cuota Credi Diyunza 225 lempiras. Aprovecha a comprar tus regalos en cuotas con Credi Diyunza. Diyunza, lo mejor para comprar. Diyunza, lo mejor para comprar.